Inició en el juzgado segundo de Pate, San Salvador, la audiencia inicial por el caso de trata de personas que ha cobrado relevancia debido a que han sido señalados como clientes algunos empresarios, políticos, conductores y presentadores de televisión, así como otros reconocidos personajes. Según la Fiscalía, esta banda, formada por siete personas, en su mayoría mujeres, se dedicaba a reclutar menores de edad para prostituirlas. Los defensores a cargo del caso insistieron en la inocencia de sus defendidos. Díjese que ella es inocente, o él es inocente en su caso, obviamente, o sea, no le puedo decir que está vinculado porque se han presentado, el ente de Fiscalía ha presentado la documentación respectiva, pero él es inocente. El cabecilla de la banda, de acuerdo con las investigaciones, es Daniel Armando Pérez Bonilla, quien a través de las redes sociales contactaba a menores de 13 y 17 años con la promesa de ofrecerles trabajos relacionados a la publicidad y el modelaje. Su defensa negó la acusación, al igual que los parientes de Carla María López Fuentes, de 23 años, que también está implicada. No, 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 simplemente amigas de él, de mi defendido, que él buscaba para que prestaran el servicio de decanes, solamente, pues, mayores de edad, en ningún momento menores de edad. Buenas cipotas, buenas jóvenes, yo, hasta mis hijas son amigas de ella y todo, y nunca, desde la, desde pequeña la conocemos a ella. Y ella, ella de su casa, ahí venía y pasaba con la abuela, todo, ella tiene una tienda y ahí pasaba ella, todo el día íbamos a comprar y ahí la veía yo todo el tiempo. En este caso también ha sido mencionado Gana, como uno de los partidos políticos que contrataba a los servicios de estas jóvenes, supuestamente como edecanes. El trabajo de estas chicas era de volantería, ¿me entiendes? Entonces, trabajaban bajo la dirigencia de un partido político, ellos cancelaban, pues, eso no es algo ilícito, pues, un trabajo como cualquier otro, ¿me entiendes? El caso se encuentra en reserva total con el argumento de proteger a las víctimas. La directora del Cogna espera que la reserva decretada en el caso no sirva para encubrir a los implicados. Que la ley habilita a que se utilicen medios de prueba, como en el caso de los testigos con criterio de oportunidad y que también por la protección especial que debe tener el delito se le ponga reserva. Sin embargo, nosotros hacemos sí la advertencia que la reserva debe estar orientada a garantizar el cumplimiento del proceso penal, es decir, a que se sancione a los responsables a proteger la imagen y el honor de los niños y fundamentalmente a que una vez establezca quiénes son los culpables, se revele a la población. La Fiscalía se rehúsa a dar los nombres de las personas que pagaban por los servicios sexuales de las menores e insiste en mantener en hermetismo el caso, protegiendo la identidad de quienes compraban la virginidad de las menores. Bueno, Fiscalía, todo se siente muy satisfecho por el resultado que se ha obtenido, ya que la señora jueza acá, segundo de paz, le ha decretado instrucción formal con detención provisional para todos los imputados. Porque determinamos, en base a la participación de los imputados, estamos hablando de trata de personas, consideramos que era viable que lo conocieran mejor los tribunales comunes. El juzgado segundo de paz decretó detención provisional para las siete personas acusadas de explotación sexual de menores. Mientras tanto, el caso pasa a la siguiente etapa en el juzgado segundo de instrucción.